A partir de este jueves en el Auditorio Telmex de Guadalajara, donde será el primer concierto de esta gira tan especial, estas noches de gala puro minage con la gran, gran Mónica Naranjo. Arrancamos este jueves en el Auditorio Telmex de Guadalajara, el próximo martes 18 en el Foro de Tijuana, donde regresa después de varios años de no presentarse, el sábado 22 en el Magno Auditorio Nacional, en Marco que merece una figura como ella, vamos con este espectáculo, y luego agregamos dos fechas extras, el 28 de enero en la Arena Monterrey, y luego cerramos la gira después de más de 25 años de que no pise de Mérida en el Auditorio La Isla. Hace 20 años tuve mi primer gran enfrentamiento con una multinacional, veníamos de hacer el debut de Mónica Naranjo, veníamos de hacer Palabra de Mujer, y yo sentí que era el momento de poder hacer la música que sentían dentro de mí, lo que me correspondía en aquel momento vital. Hicimos minage, minage está basado en una cantante italiana llamada Minas, maravillosa, y también en esos grandes compositores de la época, de los 60 y los 70. ¿Qué pasó durante estos años? Bueno, pues hicimos una gira pop total, hace ya muchos años, también hace 20 años, y a mí y a Pepe Herrero, el maestro Herrero, sentíamos que en algún momento de nuestra vida teníamos que recoger ese repertorio y llevarlo algo tan desnudo como un piano voz, un mero recital, porque las melodías son una riqueza tremenda para un intérprete y las letras son que decirte, de una profundidad sentimental que es que no deja a nadie indiferente. Entonces, pues después de Renaissance, decidimos armar este recital, y fíjate, o sea, ha tenido una acogida maravillosa en España, hemos hecho 20 presentaciones, de las cuales podemos presumir que han sido sold out, y además en estos tiempos, en los que seguimos diciendo que la cultura sigue siendo muy, muy segura. Y teníamos que venir antes a México, en los inicios, ¿no? Teníamos que venir a presentar minage, pero al final, pues bueno, pues como lo que todos sabemos, todo al final ha sido un retraso de muchas historias debido a la pandemia, y bueno, estoy aquí para cerrar la gira. Pues mira, decirte que el encierro lo he vivido muy en paz, y además era algo que necesitaba. Necesitaba, y yo, mi ser no lo sabía, pero necesitaba estar en casa, disfrutar de mi familia, de mis padres, sentirme cuidada, sentirme cerca de ellos, aferrarme ahí a la fe, en la que siempre estaba tan acostumbrada en casa, y bueno, o sea, componer. O sea, han sido espacios donde la gente decía, oh, es que estamos encerrados, no podemos hacer nada. Y yo, sin embargo, para mí ha sido una gran bendición, porque he podido componer un disco, y grabarlo, y editarlo ahora este mes de mayo, que se llama Mimética. O sea, que yo creo que todo lo que va aconteciendo en la vida es bueno para el ser humano. Nos ayuda a evolucionar y a ser mejores personas. No, no me gustaría. Mi vida es muy aburrida. Te lo digo de corazón. O sea, soy una persona entregada a la disciplina militar, y sobre todo todavía tengo el sentimiento que sigo en el conservatorio con ese profesor que tanto me enseñó. O sea, yo he tenido siempre una vida de casa, trabajo, trabajo, casa, mis perros, mis gatos, mis animales, pero no he tenido una vida especialmente atractiva, ¿no?, en cuanto a mi vida personal. Mi vida profesional siempre ha trascendido, pues eso, a paso firme, y siempre marcada muchísimo por la disciplina, pero cuando yo hablo de disciplina o sacrificio en una carrera como la mía, la gente se tapa los oídos y no los quiere escuchar. Y es así, ¿no?, porque la vida de un artista es una entrega total a la disciplina y al sacrificio. A ver, nosotros venimos de España, la situación, hemos tenido una ola altísima en los últimos meses, pero la cultura ha seguido siendo segura, tanto en teatros como cines, museos, ahora mismo estamos al 100%, ¿no?, del aforo, pero porque nosotros hemos respetado totalmente, o sea, el protocolo en cuanto al COVID. Hay que respetar siempre, en fin, todos los protocolos que están para, finalmente, para protegernos a todos, ¿no? Enrique y yo hace muchísimos años que nos conocemos, somos grandes amigos, y ya hace muchísimos años nos planteamos la posibilidad de poder hacer una colaboración juntos. Pero, bueno, aquello de que él va siguiendo con su carrera en solitario, yo voy siguiendo también con la mía, pasan un montón de cosas en nuestras vidas personales, y de repente un día me encuentro yo componiendo para mi mética una canción que se llama Ey, totalmente reivindicativa, y pensé, ahora sí, ahora sí que puedo llamar a Enrique, le voy a enviar la canción, a ver si le mola. Y vamos a darlo todo, ¿no? Y así fue, o sea, le llamé, le enseñé la canción y me dijo, ¡ay, vamos! ¡Vamos! Es maravillosa, ¿eh? Nada, en unos días estalla también en el aire. Yo creo que al final, todas las opiniones tienen que ser respetadas. Todas y cada una de ellas. Todas las personas que están a favor de las vacunas, hay que respetarlas, y las personas que no están a favor de las vacunas, hay que respetarlas. Cada uno tiene su historia personal, ¿no? Hay que respetar. Yo creo que a principio, que la solución a toda esta situación es el respeto. El respeto. Hay que respetar la opinión siempre de todos, y siempre, obviamente, seguir, pues, con los protocolos, y ya no sé. A ver, hay alguna persona que puede tener más miedo que otras a la infección. Bueno, pues si tú sabes que esa persona tiene más miedo, respétalo. ¿Y de manera personal tú te vas a vacunar, es un vacunado? ¿De manera personal? Es que no me gustaría contestarte a esa pregunta, si me lo permites. ¿Sabes qué pasa? Que yo soy una persona que acepta lo que trae la vida. Si en este momento la vida se para, yo me convierto en un camaleón. Me adapto. O sea, yo creo que al final lo mejor que podemos hacer los seres humanos, ante un parón como el que hemos sufrido, es aceptar y tratar de entender por qué. ¿No? O sea, en ningún momento en mi vida me he sentido estos últimos, sobre todo ese primer año, ¿no? En casa, con ganas de... No, no, no. O sea, al contrario, estaba dando gracias a Dios de poder disfrutar de mis padres que tienen 70 años y dejarme cuidar y también cuidarlos, ¿no? Yo creo que el ego después de tantos años, al menos en mi parte, ¿no? Yo entiendo que el ego nos lleva lejos, pero al final nos deja solos. Entonces a mí sola no me gustaría estar. Con lo cual el ego siempre hay que trabajar. Es que al final, ¿qué somos? Seres humanos, ¿no? Pues ya está. Todos hacemos pipi, caca... Si lo analizas... Tenía un profesor de arte dramático que me dio una... me dio una lección, yo creo que no se me ha olvidado en la vida. Yo era muy joven, tenía 17 años. Y me decía que ante una persona que conoces, que a lo mejor te puede imponer mucho, ¿no? O sea, una persona que, yo que sé que vas a una compañía discográfica a enseñar un proyecto, ¿no? Y que ese director o ese AR o ese presidente te da como muchísimo respeto, ¿no? Me dio el consejo más maravilloso de mi vida. Me dijo, imagínatelo cagando. Y funciona. ¡Viva México, cabrones! Mil gracias a todos por venir y los esperamos el próximo 22 de enero en el Auditorio Nacional. Gracias.